Candy, tú me enseñaste a contemplar la vida en todo su esplendor y a disfrutar de su belleza. Por eso ya no puedo imaginarme vivir sin ti. Puede haber muchas maneras de ser feliz, pero nunca tan satisfactoria como la felicidad que encuentro a tu lado. ¿Quieres ser mi esposa? No sé si es para siempre, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, pero ¿quieres descubrirlo conmigo, pequeña pecosa? No sé si es para siempre.